Estoy con Tatín, estoy con Tatín. Ven acá, ¿a quién tú le haces caso más? ¿A Adolfo, a Jaycee o a Feli? ¿Quién es tu jefe? Bueno, el que firma los contratos es el jefe, pues a él hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso. ¿Y Jaycee? Y Jaycee es... El director de piso. Como él es el director de piso, hay que hacerle caso. ¿Y a Feli? Y a Feli. Si no te poncha. Camarógrafo, si no te poncha. Después te coge, se te acerca ahí y luces mal. Y te doy un zoom ahí, Tatín, luces mal uno. Tatín, 30 segundos para los saludos del Libro de Oro. Nos fuimos ya. Ya, la gente linda de Luis Lloren Torre. Tenemos a Gracias y Saludos a Juan Febu de parte del Pepe. Juan Esposito, Juan Esposito, perdón. Eddie Figueroa, familia Ramos Torres de Caguay, Alejandro Elías Palacio, que cumplió nueve añitos. Ana y Santana y familia, Antonio de Un Macao, Bárbara Rivera de Cataño, los muchachos de Cataño, Luz de Frank y Frankie de Juana Díaz. Cambia, mamá. Tiempo, Tatín, tiempo. Se nos fue el tiempo. Sí, adiante. Nada, Tatín, lo dejamos para el domingo. Jesús y voy yo, que cumplió diez añitos. Jesús y voy yo, él es el sobrinito. Dios lo bendiga. Está para destruyó. Cumple diez años de tu mamá y papi. Ya, Tatín, lo dice el domingo. Vamos a una pausa, vengo ya hasta Puerto Rico, gana. Se cayó todo esto aquí. Es culpa de Sudeli. Culpe de Sudeli.